Música Bienvenidos todos sean a la cuarta, quinta, ya ni siquiera sabemos cuál es el número real de los capítulos de la segunda temporada del programa que vale acá en Niñoa No vamos a decir el local, después lo vamos a nombrar, no lo vamos a decir, no lo vamos a decir, no lo vamos a decir, estamos acá en Tupper, cerca de Manuel Montt, no pueden venir porque técnicamente ustedes lo van a ver diferido, acá nos encontramos con tres managers y vamos a especificar, aunque aquí no están en el orden específico, tenemos el norte, en este caso Sebastián Kaufman, el sur, Eddie Donovan, Y el centro, Jimbo Yardson, también conocido como uno de los animadores del Jimbo en el show Sí, y con otros improperios también Sí, no, no, para qué vamos a traer detalles Al cine con el racón No, 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 pero así como ver, en el mundo de los fans, es como, oh, va tan culiada pesada, güey Él, claro Sí, pero siempre es con pesado, siempre va por ahí, Jimbo Nieto Aprovechamos que justo calzaron la fecha en que dos de las malas ayeres tuvieron acá Claro, vas a decir uno solo, pero nosotros, ah, los tres huevan en sí, no vale Sí, sí, se los decimos, la diferencia, la diferencia, Azagot, nosotros Sí, ahí los huevan en sí Bueno, es que sería fácil si todos vivieran acá, sería como bastante sencillo Yo vivo acá, güey Sí, pero... la vamos a contar técnicamente Jim Boyatzon iba a salir en una entrevista con Franco Martorelli un finado argentino finado en la lucha libre pero técnicamente por horario técnicamente por horario no podía yo no, está bien así que aprovechamos justo este momento primero que todo que es la experiencia de volver a Santiago normalmente salvo Donovan que él estaba más metido en CNL ahora tú eres como más alejadito de Santiago sí, mira siempre ha sido como entretenido juntarse con la gente acá yo a los chiquillos que más que nada conozco de lo que es la lucha libre chilena es cuando normalmente nos van a visitar cuando se hacen eventos grandes digamos en Antofagasta o en Calama pero vernos acá juntarme con ellos, juntarme con viejos amigos por ejemplo como Anarco Montaña ¿que también del norte se lo vio? claro, él viene de nuestra escuela digamos, de nuestra casa y verlo acá de nuevo recordar tantas anécdotas viejas compartir, conversar cómo están las cosas acá es siempre como entretenido también en este caso que está dado que ya es como tercera o cuarta vez que nos juntamos con Jimbo primera vez que nos juntamos con Donovan que es algo que viene con Intermaking de hace mucho sí, por primera vez que se conoce en vivo nos conocimos hoy día hoy día legal hoy día pero siempre es como entretenido volver acá claro que las veces anteriores fue por el evento y era como enfocado solamente en eso en el caso tuyo que tú vienes lo tuyo ya en Santiago un poquito más largo muchos te conocen hoy en día por representar a Chuck Falcon pero muchos no recuerdan que yo siempre te lo recalco en Instagram que tú fuiste manager de Nocturno un buen amigo que le mando salud chivo que eso fue en Revolución cuando era campeón regional sino yo en Max primero sí, o sea primero era campeón de Max claro, veníamos trabajando en Max pero como en una historia secundaria ¿cachai? y se dio la casualidad que esto la gente empezó a trabajar con con Revolución en esa época y me pidieron que acompañara a Nocturno para ese evento ¿cachai? como acompañara al Team Max para hacerle como la contra en esa época Valentino ¿está? Valentino sí así que por eso trabajamos juntos pero sí fue una buena época en todo caso Nocturno un muy buen tipo también saludos grandes para él siempre hablamos de volver a trabajar juntos de hecho no hemos pegado calés de palo así por interno ya saben ya buen cabro es buen cabro sí se merece lo bueno que le está pasando y en el caso de Jimbo él es manager de Eddie Vergara de Chileanés que también le mando un saludo ojalá lo tengas pronto ojalá ojalá pero ahí se quedó por tiempo así que por tiempo es claro que es más complicado no le podían invitar yo a alguien por él y que es mi amigo bueno sale más también tú tenís mira de acá el que lleva más tiempo si no me equivoco es Foxman sí que yo tú llevas casi yo llevo 12 años 12 años 12 años tú después vienes yo que cumplo 10 este año 10 años y yo 9 este año ya mira pues ahí hay una gran diferencia tú soy el que lleva mucho más tiempo tú partiste 100% en en full Antofagasta ¿cómo era que se llamaba antes? no siempre se llamaba full era Federación Universitaria de Lucha Libre era una sigla digamos era una sigla y después como ya fue full nomás la hueá ya después mucho lo estábamos estudiando entonces como que fue full ok partió dentro de lo que era la universidad claro esto se armó por ejemplo lo que era la UCN fue un proyecto que se hizo bueno con la gente de su tiempo los más antiguos recordarán mejor como Sangre Chilena y Gladiator Angel Hellsfon también estaba ahí Rex mi gran amigo Jaxonic todavía no está no Jaxonic todavía no él llegó conmigo está honrada también creo también la rica está honrada no él con nosotros por lo menos en full Antofagasta no no la cague no la cague ah no salía no yo pensé que había entrenado también el norte no es una sola hueá Jimbo son varias no son todos peruanos no no fui engañado hemos sido engañados hemos sido engañados la re chucha bueno ellos posturaron este proyecto y lograron obtener un ring luego se hacían digamos como eventos en la UCN en la UCN hasta que se desligó de la UCN y ya pasó a ser como algo más nosotros pero por eso se ocupaba digamos lo que es la sigla full lucha líder universitaria representando a la Unirse Católica del Norte en ese momento entonces técnicamente solamente tu carrera ha sido full exacto exactamente y no y salvo Racing Superstar creo que tuviste o sea claro en Racing Superstar estuve pero estuve más involucrado en lo que era como el tema de la animación ya yo me manejo siempre más así con el tema hacer como manager con tener un personaje con hacer a Hoffman esa es la hueá ah no lucháis ah podés ser hábito podés ser anunciador podés ser comentarista y es como no bueno yo soy manager no es la hueá no soy la emoción comentarista yo soy la figura de autoridad y se agradece como la oportunidad en todo caso por ejemplo de haber estado ahí en el momento cuando comenzaron estas cosas pero claro era como que la carrera la otra carrera que tuve fue con esto y fue algo no en mi área digamos ¿cachai? lo podría como incluso dejar aparte para mi la carrera cuenta como lo que ha pasado con luchadilla antofagasta y las veces que hemos visitado otras agrupaciones de hecho nosotros tenemos creepypasta porque trabajamos juntos en un evento ¿te acordáis o no? sí justo estáis de cumpleaños ese día y me tocó presentarte qué mal día qué mal día puta me había se había olvidado esa hueá lo siento mira en el caso en el caso tuyo Donovan tú eres como parte de la voz de Acción Sin Límite mira ha sido parte de Origen Origen una de las facciones más importantes que tiene quiero decir que Origen es mi invento mío mío aún recuerdo el primer supremacía que nosotros fuimos cuando tú sacaste a a Chuck Falcon eso fue hace dos años atrás cuando echamos y dijiste lo que Origen da Origen quita que es una frase que que opegá que opegá y ahí ese grupo mi memoria recuerda que era Disturbio había otro luchador que ya no está no recuerdo el nombre Christian Raven él Raven está Jason Matus que llegó a ser el campeón máximo sí Garate y Falcon ese era el grupo y hoy en día Origen ya no existe como tal claro démoslo por por muerto pero o desaparecido nunca se sabe cuando vuelva sí en realidad mira no hay proyectos con Origen cada uno ya tomó sus caminos tenemos historias distintas tenemos ya movimientos distintos queremos hacer cosas muy diferentes pero tuvimos una buena época estuvimos un año completo liderando la cartelera de Acción Sin Límites y fue una buena época yo creo que es lo mejor que hemos hecho en ese sentido nunca se hizo nada tan grande y la pala fue grande la pala fue grande la pala fue grande y ahora pasando al Jimbo muchos no no van a tener ni idea pero Jimbo fue campeón fue luchador fuiste luchador no te sé mucho las comillas yo estaba ahí yo lo vi sí yo vi ese beso fuiste luchador campeonato campeón nacional nacional de CLL seis meses seis meses de ahí pasaste a generación ¿no? yo tuve un tiempo tuve un tiempo fuera porque me metí a estudiar soy yo soy traductor soy traductor mi profesión aguante colega soy colega no estudié en traducción no estudié en traducción de verdad no lo hagan por favor no lo hagan no estudié en traducción sí pues tuve meses fuera tenía pensado y por weas puta problemas con la gente que lleva cereales para ser más específico con buni con casi humanos ahora no volví no volví no volví a un lado que no que no me quería de vuelta porque hasta ahí y qué bueno y de verdad y va a sonar mal pero sabéis que fue lo mejor que me pudo haber pasado es no volver a CLL creo y creo que mucha gente lo puede ver mucha gente que ha estado en CLL le va mejor cuando sea de CLL se ve CLL tomarlo mal como quieran porque de repente puta yo tengo esa habilidad de decir algo y todo se toma mal pero creo que a toda la gente le va mejor cuando sea de CLL porque era un pesado culiado bueno aparte probablemente es que la gente ya tiene una mala concepción de mí como ya dar vuelta a esa weá ya no como que no la gente tiene una mala concepción mala concepción de mí como si la weá no viniera de él directamente no es tu culpa no es tu culpa Jimbo did nothing wrong no no es mi culpa después pasaste a ser llegaste a lo que es Generación cuando hubo el cambio porque Generación también tuvo un cambio una larga historia que hubo un quiebre vino de un bajón y como que después subió de nuevo porque como que fue bacán después volver y volver como a las raíces de show en colegio como todo bien bien artesa no lo digo de manera mala pero sí como como el sentimiento de agrupación deportiva de todo ese tipo y fue fue ecuático volver eso y después cuando estuve esa temporada en el colegio donde estaban ahí en patronato fue súper bacano la gente volvió a ir aparte bueno el show era gratis pero la gente volvió a ir y debemos contar que ahí vimos una de las peores peleas de la vida y no fue mía yo esa hueá yo luché hueá espérate yo luché dos veces en generación luché luché no yo hablo de la pelea más mala de la de Jimbo versus Marco la que se refiere la lucha que se refiere el hombre y también la peor lucha que he visto es de Nikano con Víctor Mota en el show en el show del álbum de la W debe decir que diga la verdad rosa eso es cierto eso fue hermano yo luché dos veces y no fui la peor lucha de los años ese fue el show que se llenó el colegio normalmente el colegio igual iba gente pero no se llenaba el nivel que esperábamos porque el gimnasio es gigante tan youtube ese no no se cuanta gente todos iban por el álbum un coro y ese coro diciendo Jimbo Chupala que gualga que lindo un canto a la vida un canto al amor un canto a los que dios que le muestro esa vida a mi mamá de verdad como que tuvo un reencanto suena super feo así como hoy no me desencanté pero estaba no tan enamorado de la lucha pero sabes que yo creo que a todos nos ha pasado eso no conviene en tantos años entre comillas antepasos si aparte como en el caso de nosotros como para hacer más universal la hueá como que uno no está tan metido y aquí el rol de manager que bueno que se está cambiando a poco ¿cachai? yo creo que todos los que estamos en esta pieza junto con Asagot hemos hecho una pega que no es tan mal mirada como que ya no es como oye si que tanto querís tienes luchada es como oye este buen es mucho mejor mirada vos no sabéis luchar ya soy manager como que te miran feo por eso pero ya ha mejorado si ha mejorado harto el asunto antes pasaba mucho de hecho se comentaba por ejemplo entre los mismos luchadores ponen a veces en sus faces como que ay el hueón no ha entrenado ¿cachai? habla weas nomás ¿de quién es manager? si igual si horrible como el ninguneo que igual lo ha acabado por lo menos yo lo he visto que hoy en día si se ha acabado mucho el 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 ninguneo y que no cualquier loco sea manager ¿cachai? uy acompañó al luchador como no es manager como por ejemplo para las votaciones que hizo Rasslinport no sé por ejemplo Twiggy que es un full time luchador ¿cachai? no era un manager es un enforcer ¿cachai? salí a Roma también ¿cachai? que es como un enforcer que es muy diferente no necesariamente un manager es muy diferente la pega de de profesión manager que como que en este caso vendría siendo como nosotros Trey y Asagot y y hay un recuerdo como se llama alguien en en Phoenix que me lo tope hace como dos semanas Joaquín Morris él también ¿cachai? que no no pude conversar con él si él volvió hace poquito porque estaba era esporádico él aparecía de vez cuando hay mucho chico pato también empezó pero como que se van como que son pocos todos están un tiempo manager y después hoy no se ponen a luchar pero usted ya en más tiempo vieron esa etapa donde el manager era mal visto técnicamente ustedes vivieron eso yo lo viví harto lo viví harto por ejemplo en comentario incluso a veces de compañero que era como que lo que me sonaba recién era como que en mi tiempo hacía por ejemplo la figura de autoridad fue la que más he hecho de hecho a lo largo de la carrera entonces era como que el jefe de lucha libre el que habla pero muchas veces también nos tocaba una pega y yo creo que a lo mejor a los chiquillos también les ha pasado que es un tema de oye tenéis que salir y empezar todo el evento y tenéis que empezar hablando ¿cómo lo haces para calentar a la gente? y la gente quiere ver lucha no te quiere ver tenéis que revertir eso tenéis que revertir eso porque le interesa lo que estáis hablando en realidad y sin embargo bailo así lo dais vuelta y aparte que son pocos los que tienen que se manejan bien hablando porque empiezan claro y tenéis que llamar a alguien de afuera oye ¿sabes qué? métete porque hay que arreglarla como sea y no es el caso pero son diferentes igual por ejemplo a veces las críticas que le hacen bueno para ser más específico a mí que realmente oh pero es que no hace promo es otra clase no necesariamente el manager es como el que va hace una promo y después no hace nada más no es como una hueá muy diferente por ejemplo dentro de todo por ejemplo cuando nos van tenemos un estilo muy diferente a pesar de que decir oh que puta que copian pero no de hecho los tres y junto con Nazagot que sería super que hubiese estado acá pero yo sé por tiempo y no podía es super diferente el estilo es super diferente el estilo pero lo bueno que cada uno logra a su manera claro porque por ejemplo en youtube o en el mismo facebook hay promos por ejemplo de Hoffman que hace promos demasiado buenas la último tiempo cuando fue con la sangre nueva se llama pero eran como la grababan y el dirigiendo y tú le tomas la atención ¿cachai? vos dos no van en vivo cuando presentaba a Jack Falcon no cualquiera te convence decir él es el mejor del sur no te está diciendo no es allá no él es el mejor del sur y te convence ¿cachai? y te convence siendo hell o siendo face te da a entender yo me subo yo hablo y si tienen que que caer el silencio hacer un manager face es súper difícil es súper complicado es súper difícil porque los shenanigans las trampas de manager un gil igual es súper fácil es súper simple es que es más fácil sacárselas es más fácil hacer trampas es más fácil pasar por el lado de la gente a ti te pasó un concepto pasar por el lado de la gente decirle alguna cuestión pican al tiro cuando le quería pegar a una señora al chico eso fue real fue real eso fue real no sé nada me quiso pegar es mucho más fácil pasar esas cosas la última vez fue con un melón con vino también ser face y como manager face es súper peludo a mí por ejemplo me pasó para la lucha con Alessandro de Chuck Falcón con Alessandro tuve que dar vuelta a la gente porque nosotros entramos de malos entramos de gel con Chuck Falcón la gente nos aguchó a pesar de que éramos claro el local y todo pero la promo dio vuelta al público eso fue cuando ganó el campeonato metropolitano la promo dio vuelta al público y eso es lo que yo creo que lo que diferencia a un buen manager de un manager que quizá no es tan tan atractivo que sabe hacer esa transición en el momento necesario y con las palabras necesarias porque tampoco hay que sobre extenderse igual pasa a Caleta mira por ejemplo aquí citando a Hoffman que probablemente la mayoría de los que vean la entrevista van a decir quién es porque no es el más conocido de todo acá él normalmente cuando hace la promo en full la mayoría por ejemplo los perros son como los más antiguos de la agrupación donnao Mason el hijo el trauco reds pero normalmente ellos no hacen plomo más allá de reds que ha hecho una o dos pero por ejemplo donnao Mason es muy alejado lo mismo que el hijo el trauco entonces era como necesitan alguien que tome el papel que te haga convencer que ellos son los que la tienen que llevar y creo que ese al fin y al cabo es como la idea o la pega de nosotros es por ejemplo darle una voz a aquellos que no tienen voz que muchas veces el luchador puede ser excelente atleta puede hacer una pirueta hermosa pero incluso he visto casos en vivo les pasé el micrófono y es como que colapsan explotan explotan o tienen algo muy preparado y alguien le responde algo y como y ahí no tiene eso es tonto o el básico o la chucha mira es lo que pasa mucho por citar lo que uno ve de afuera de la W tú le pasas el micrófono a alguien nuevo y si no supo hacer una promo jodió es así de simple acá también puede pasar lo mismo tú mismo dijiste normalmente en una promo de 10 palabras 9 son chuchadas entonces te estáis dando cuenta que no se supo a mí me costó mucho hacer esa condición yo tenía yo en mi léxico normal soy muy de chuchadas ¿cachai? 9 de 10 bueno de 10 palabras 80 son chuchadas me costó mucho y en CNL como un público más familiar me costó mucho 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 y aprendí y aprendí que no necesariamente decirle a un weón oh te vas a un weón no no es como podís decirle otro tipo de cosas y uno y es súper difícil sobre todo cuando uno uno está metido ahí con la gente al lado es y bueno no ha pasado no sé si le ha pasado a algún usted a mí tampoco pero acá a la tele pasó que le dijo algo a alguien fue una chuchada personalizada por ejemplo tú nunca le tienes que personalizar el improperio a alguien por ejemplo yo no le puedo decir a una mina así como cáete cuando no es aunque no lo sea aunque no lo sea porque no sabía si esa mina tiene algún problema con su peso o alguna tranca y tú lo haces está haciendo daño y no podía hacer eso si la gente esté en tu papel de digamos hit y todo el tema cagarte tu público bueno aquí hay muchos luchadores sobre todo que no entienden esa parte ¿cachai? no entienden y como son puede ser público que va siempre y que entiende pero aún así pero puede aparecer alguien que no tiene idea pero puede aparecer alguien y está que está en todo su derecho de sentirse mal y sentirse violentado porque tú le dijiste guatona siendo que tenía un problema o que sufrió algún problema con su pegas o con su cuerpo que está ahí súper cuático y hay y una cosa súper difícil como del momento alguien te dice algo y es como por ejemplo a mí me pasó una vez en CNL CNL siempre invita a agrupaciones así como de niñitos de situación de calle vulnerable etcétera y una vez yo hice una tampa la técnica de agarrar el pie y los niñitos me empezaron a saber así como oye árbitro yo los niñitos lo hago así y los cabros chicos oye que me haces callar conchetumar yo tengo esa salida que iba a decir como de qué población iba a decir eso la verdad y pensé de qué población sacaron estos niños frites y después caché dije hoy no y si son personas y me dije no cállense después le dije así como los productores le dije oye el niñito que estaban acá eran de la fundación sí hueón iba a decir esto hueón tú dices eso yo te echo o hueón hago que vayas y le pidas disculpas como la talla quién es tu papá no sé quién es tu mamá no sé en orfanato San José hueón de verdad así como hueón pero han tenido esa salida es muy difícil ese tipo de cosas sobre todo cuando en giro cuando estás ahí con la misma gente pero en ese caso usted alguno usted le ha pasado algo así como yo empecé a los 14 años cachai en el tema de la lucha libre entonces obviamente no tenía la madurez como para entender en el momento de qué es lo que tienes que hacer o cómo tienes que manejar con el público simplemente era como que sal y eres el malo cachai entonces salgo y soy malo y me comporto como malo y alguien me putea cachai y te respondo en malo entonces muchas veces deseo improperio así como grande no sé pónganme un pitito ahí así como que me da cuenta estúpalo y me da cuenta que la gente decía oye el niñito es ordinario y después ponían en ese tiempo fotolog en los comentarios me le cayó el carnet ya recójalo en ese tiempo fotolog así oye sabéis que el manager se mató a esto improperio gente que iba al público que eran como de nuestros palos blancos nos decían no sabéis que unas personas se pararon y dijeron no estos niños son muy ordinarios entonces pasaba pero era por un tema yo creo que inmaduré o sea tenés 14 15 años y tenés manejando esa cuestión no y también está el tema de saber cómo enfrentar al público porque tú sabías harto que también hay salido no todos los públicos son iguales no todos los públicos son iguales yo creo que en la gira como que de verdad viví mucho eso y sobre todo cuando había mucho por ejemplo estaba Amadeo estaba Ariel y estaba yo que eran los que hacíamos las promos y todos los poníamos de acuerdo es como ya tú vas a hacer algo de la promo es súper simple pero en la casa W en todos sus cauchos el equipo local es muy malo esta ciudad es asquerosa fin yo voy al equipo rival y como ya ¿quién va a hacer esto? ¿quién va a decir esto? a mí me pasó una vez en Puerto Dara unas personas me querían pegar a mí y a Lady que de hecho es una de las mejores así como una de las performance de la vida de yo con Lady y ahí fue donde me quebré el dedo y ahí fue de hecho le dite a al Diego aparte le dite a él es que era alguien que conocía pero yo sabía que yo si era alguien conocido le podía gritar no se le va a tomar mal pero la demás gente fue como oye el tipo pesado le dite todo al oído a alguien y la gente no esperó de hecho no estuvimos y lo grabé como en mi historia y lo tengo en los especiales como que los tuvimos que ir por abajo o por el tsunami de verdad le querían pegar ¿te dais cuenta que al único que le han querido pegar todo el tiempo muchas veces muchas veces a mí también cuando era campeón en CLL había un niñito había un niñito que se llamaba que era siempre era como del barrio de allá de Rojo Magallanes y a mí como era campeón me decían campeón de cartón la típica y niñito iba con su título y una vez le dicen oh y ese niñito es más campeón que tú yo bajé del ring me paré al frente de él y el cabrón chico se meó estoy seguro que ese cabrón chico se meó como yo me paré al frente de él con toda esa cara culiada de malo y el cabrón chico se meó no, de verdad se orinó pero le metí tanto miedo que el cabrón chico como que lloró una cosa así ya y la mamá de él yo no le dije nada ni siquiera lo traté mal no, me paré al frente de él y la mamá después me quiso agarrar y me dijo que yo era una persona mala cosa que igual es verdad reconocelo y que Diosito me va a castigar cosa que igual pasó que papá Dios me va a castigar no, no chucha no, no perdón no, a mí me ha pasado mucho es que tengo esa vida de hecho Azagot me apodó el instant hit manager este es como que yo le doy harta credibilidad a un weón pero así como ya, este weón anda con jimbo puta, hay que tenerle mala porque me cae mal este culiado hay mucha gente que sin conocerme no piensa que soy una persona súper desagradable cosa que igual es verdad cuando te conoces se han puesto sí, porque igual me habla de que no me conozcan y como que se dan cuenta ah ya, es verdad es verdad no, no, no como ser en serio así como de verdad yo yo me río mucho de como de los mitos que hay como alrededor de cómo soy yo yo he leído weón en el pobre en millones de páginas de que no, si este weón es un weón de pesado de verdad yo lo conozco y es como nunca es un weón que nunca he visto en mi vida una vez así o sea, la gente que ha estado conmigo no sé por los el beat and crew sabes que hay como que bueno hola, como está y que soy una persona súper cordial cachai y si yo digo algo en mis redes sociales o lo digo es como hermano no sé si cachai esto es parte de un personaje o hay un mono es un mono si yo por ejemplo me da a mí personalmente me molesta mucho cuando los colegas no tanto managers sino como luchadores en sí alegan mucho por las críticas es como ay, es que son las críticas que son críticas destructivas es como hermano si te molestan las críticas quédate haciendo la hueá en tu casa así como cuando tú estás haciendo una hueá pública tenés que estar atento a que te critiquen de mala manera de buena manera como sea hueá lo importante es que sea siempre tu trabajo chico cachai si yo a mí que alguien me critique como con mi trabajo que piense que puta que lo hago mal que que millones de hueá que he leído como bien pero en mi pega a mí por un lado me molesta es cuando meten como hueás como aparte anexos a la lucha como personales sí o sea me ha tocado un par bueno que ya no hay tanto pero sí me ha tocado un par de de críticas que avalan como a hueás personales mía está ahí me pasa igual y en su caso le ha pasado algo así que le han tío así como tirarle cosas personales que no que no corresponde en todo caso más que nada porque se lo toma muy en serio a mí por ejemplo me pasaba mucho volviendo al tema de cuando la gente todo hace un personaje digamos y se lo cree mucho de que claro mucha gente me conocía y era como que ah yo pensaba que era un saco de hueá cachai y me pasaba que muchas veces no sé una vez tuve un problema con alguien con una chiquilla que iba de público cachai y era como que no que tú me caí tan mal me caí tan mal y después claro me conocía en persona y era una persona distinta pero se compra mucho esa cuestión de cómo uno es y de que se metan en temas personales no creo que pase tanto pero sí siempre creo que hay una parte del público que trata como de ser tu amigo entonces te llegan a tu Instagram personal a tu Facebook personal y tratan como de indagar más allá yo muchas veces te digo como que siempre mi Instagram por ejemplo estoy cambiándolo entre privado y público cachai porque siempre llega gente de full lucha libre que ve como mi historia donde yo soy totalmente intento no sé cuando tomando cachai pasándola bien juntando con amigos tirando la talla cachai y allá tengo que representar otra cosa puta yo soy súper duro con ese tema en realidad con el tema de lo que nosotros llamamos K-Fake como hecho cachai yo de hecho yo me quejo mucho con la gente de Actions Sin Limites porque son malos para seguir el K-Fake son pésimos pésimos cachai yo no tengo privada mis redes de ningún tipo pero yo no dejo entrar a ningún fan a mis redes a mis redes personales porque yo tengo mi Facebook personal tengo mi Instagram personal pero no tengo ningún fan de la lucha ahí cachai están todos en el Instagram de Donovan no hay más porque ahí hay que hacer la diferencia cachai la gente no puede saber lo que tú estás haciendo afuera no necesita saber lo que estás haciendo afuera uno puede mostrar cosas por ejemplo yo sé que el Jimbo cuenta cosas en su historia de su día a día y está bien si tú puedes contar cosas de su día a día pero es lo que tú quieres que sepan pero no más allá hay una línea que no se tiene que cruzar creo yo y ahí es donde está el cuidado que mucha gente no pone yo a ti te estoy mirando crack en carrera estamos funando Diego Plaza deja de tener a los fans en tu Facebook personal Diego Plaza a ti te estoy hablando Caiver estoy recién aprendiendo separe me gusta esa parte la puna me gusta esta parte no weón por ejemplo eso weón yo guardo mucho mis redes personales o sea mucha gente me tocó puta no sé si no tardes mucho me sentí un poco gozado por una fan y nos fue hace muy poco y me dijo ay ya que eres pesado y me dijo mi nombre tu nombre mi nombre real no me llamo Jimbo Jackson no yo pensaba que se llamaba no y yo así como oye me sentí como yo de verdad mira mi X-Tag me enseñó esta weá que todos los fans tienes que tienes que ser muy cercano con ellos pero no de verdad ser su amigo y yo creo que hay muchos luchadores te voy a dar otro ejemplo Diego Plaza y Bundy creo que son demasiado de verdad demasiado cercano con sus fans no lo venga con utilidad si al final ellos hacen la weá que sea ¿cachai? pero es lata porque no por ellos mismos si ellos aparte separan si ellos no quieren separar la weá es cosa de ellos pero el problema es como no sé para algunos para algunos para algunos colegas por ejemplo en mi Facebook personal que yo webé con no sé con no sé darte un ejemplo por el Undertaker y cacharán que el Undertaker no sé le gusta Hello Kitty ¿cómo quedaría ahí? bueno ahora ya le gusta Patuni pero ¿cómo quedaría ahí si el Undertaker es el Ministry y te enterar de que le gusta Hello Kitty? lo matáis los fans ya no lo respetan porque oye calla mira este bol le gusta Hello Kitty no pues weón de repente hay jimis que tenéis que respetar mucho pues weón ¿cómo van a saber que Jim Boyackson es otaku? sí pues weón que odian los otaku pero es otaku no pero es un otaku pero es un otaku que se baña sí otaku con desodorante pero yo ese tipo de cosas me cargan mucho y no hace chocolate ni flaño pero me cargan mucho yo soy muy crítico y de hecho mucha gente me despide mal porque hay cosas críticos o sea yo la persona que interpreto sigo la enseñanza de Austin es como aumentar tu personalidad al 10 por ejemplo todo el mundo sabe que a mí no me gusta mucho la lucha indie en realidad yo la respeto mucho como puta a mí no me gusta portar esa lucha pero si yo digo esa cosa en mis redes sociales nadie lo va a aprender pero si digo oye weón esta indie que valen pico que se mueren los jumpbox ahí pican todos weón si es weón de verdad aumentar al 10 todo lo que tú pensás weón yo creo que sigo la enseñanza de Austin y yo en mis redes sociales no sé hay gente que dice oye es que no debería mostrarte carreteando y es como hermano yo en mis redes sociales no hago nada que no haya hecho ningún lo que dole no está diciendo nada en otro mundo si me mostro carreteando con si pero si viene buena historia estos dos días si 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 se vieron buena historia upsis upsis no pero ahora no se pueden porque Instagram se censoró los pezones ahora así que no se puede ah no son los de mujeres así que si se puede se puede se va a poder se va a poder si se puede que mal si se puede misplaining no acaso tú que lleváis más tiempo en algún minuto tuviste que haber pensado sabís que no más wow y se la tiró justo espérate 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 yeah no más sí prende el auto prende el auto me puedo ir a vivir acá no no ahora no mira si si me pasó un tiempo de hecho estuve un año fuera de la lucha libre ya y igual yo creo que a todos como que le hace bien en algún momento salir de ahí ¿cachai? que pasa que a veces cuando uno está muy en el mundo de la lucha libre se va en una bola como súper rara que no te las haría explicar pero es como más que nada ligar a un tema de que no es que yo soy tal luchador yo soy tal personaje la gente me conoce por esto y la gente me conoce por esto otro y un día te vas y te das cuenta que en una cosa de meses ya no se guarda nadie de ti es así de frágil ¿cachai? por lo menos acá en Chile es así de frágil y yo lo viví ¿cachai? entonces en ese momento claro dije no más no más no más por ejemplo de estar haciendo como el mismo personaje de que estaba aburrido de mantenerme digamos haciendo lo mismo ¿cachai? y tenía dos chances ¿cachai? una era como devolverme un luchador ¿cachai? que no lo iba a hacer porque soy muy pajero ¿cachai? y lo otro y lo otro era también de que ya estaba bien con luchadores y lo que faltaba por lo menos en mi grupo en mi círculo era un no luchador y eso no lo estaba haciendo nadie ¿cachai? entonces yo no me iba a unir en el otro grupo tampoco ¿cachai? era estar ahí o morir y en ese momento claro dije así como que no voy a seguir digamos lo maté pero igual esta cuestión tiene el cuadrado que te tira de vuelta te viene tirando de vuelta no sé si es la amistad que tú vas haciendo en el camino con la gente que vas compartiendo en las agrupaciones pero algo te tira de vuelta y te sirve un filtro de la amistad hay gente que te elimina gente que te borra gente que te deja de hablar y que te empieza a pelar de que tú te fuiste por tal wea me pasó no sé si a ustedes también me pasó a mí me pasó cuando estuve en Max también me pasó que me había ido a las maletas y todo hubo esa idea ahora sí me había guardado se había olvidado sí a mí también me pasó hay gente de ASL que a mí en algún minuto se va porque no quiere estar acá con equis gente que ya está aburrido lo mismo que bien fue una situación puntual me invitaron en un momento puntual que justo dio la casualidad que justo me estaba viendo iba a venir a ir acá por un tiempo y puta bien yo dije puedo seguir activo no podía estar viajando a Conce todo el tiempo y dije ya pues si se me da la opción trabajo con la gente porque los locos habían sido muy buena onda conmigo la vez que estuve allá y me ofrecieron trabajar con ellos al tiro o sea para campo porque esa vez tuve dos ofrecimientos de trabajo de lucha en Max que fueron los que saltaron a la primera cuando sabían que yo venía para acá y CLL que también me había sí también me ha preguntado también me ha preguntado no me ha acordado ¿por qué no me enteré de eso? el mismo Buni me preguntó estaba buscando mi reemplazo ya me quería echar ya me quería echar porque me echó ¿sabía yo eso? no yo no sé yo nunca supe cómo pasó ahí me echaron supuestamente ah qué lata y qué bueno yo estoy sorprendido pero piénsalo así como mejor normalmente en la entrevista siempre nos enteramos de cosas así es divertido en todo eso yo realmente me enteré que me habían echado pero yo me enteré que me he enterado por internet que me echó Buni y que me echó Cito para mí ellos dos ellos dos me echaron ¿no ayer en Gen? por casualidad no sé yo voy a ahora voy a pues claro que que me pagan por platita baila el monqui compadre ¿sabía?